está constituida en los resultados de los hechos. Y para muestra, bueno, pues ya lo comentó aquí nuestro amigo Carlos Ulita, respecto a lo último que realizó como Secretario de Estado aquí en nuestro Estado de Tlaxcala, como Secretario de Gobierno. Luego quiero comentarles que me siento satisfecho porque, más allá del esfuerzo que nosotros podamos hacer aquí en Tlaxcala, no nos ha costado más que tocar puertas y corazones en su momento y solita la gente ha estado desbordándose.